Ahora tenemos mucho tiempo libre y empezamos a aburrirnos. Eso me contó una pareja de jubilados hace ya varias semanas. Y si la pregunta fuera, ¿qué hacer con mi tiempo libre? La respuesta sería, disfrútenlo. Y es que la jubilación nos exige una reorganización del tiempo y la vida. Cuando entramos al sector laboral, el trabajo se convierte en el eje de nuestras actividades, sobre todo cuando hay horarios preestablecidos. El tiempo dedicado a la familia, a los amigos, al deporte o al ocio es antes o después del horario laboral. Las vacaciones son planeadas y autorizadas justo con base en las necesidades laborales. El trabajo rige nuestras vidas y así pasan muchos lustros. Es frecuente que durante este periodo la gente se queje de no tener tiempo para nada, solo para trabajar. Por eso, cuando se jubilan, el tiempo libre parece un exceso. Incluso en muchas personas se percibe cierto temor. Este tiempo libre, este tiempo de ocio, usted se lo ha ganado después de años, de muchos años de trabajo. Y lo mejor, para no padecerlo, es ocuparlo en actividades que a usted le satisfagan, que le ayuden a seguir desarrollándose. La jubilación no es el camino al cadalso. Es la continuación de la vida con menos presiones y con derecho a elegir. No se sature de tareas ni actividades. Aprenda a estar consigo mismo, consigo misma. Busque actividades para relajarse, para divertirse, para formarse en un área que le interese. Participe de programas sociales, dedíquese a hacer lo que más le gusta. El otro camino es que el miedo o la desidia se apoderen de usted y le lleven al aislamiento social y familiar, a la depresión e incluso a la demencia. Y no estoy exagerando. Estas dos últimas condiciones requieren de la convivencia social y familiar para no desarrollarse. Las actividades que nos gustan, que nos satisfacen o que no son útiles, juegan un papel protector contra muchos tipos de deterioro mental y emocional. La jubilación es el cierre de un ciclo en nuestra vida. Se acabó la faceta laboral, pero no se acaba su historia. Hay personas que después de la jubilación se vuelven a contratar en otro empleo, pero también están las que desean ocuparse de otras cosas. El saberme útil mejora mi autoestima. De ti dependen los siguientes años que no marcan el final de la vida, sino un renacer para volver a brillar. Gracias. 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 Gracias.